Ahora veremos en la moral. Este tema que es importante porque está íntimamente relacionado, como ya hemos visto, con la ética. La moral proviene de una voz latina, mores. Veamos inclusive en ética, proviene del griego etos. Ambos, curiosamente, ética y moral significa costumbre. Sin embargo, hay una diferenciación. Esta diferenciación fundamentalmente está en la forma de cómo se debe considerar a la ética y la moral. Mientras que la moral no señala lo que se debe y lo que no se debe hacer, porque está fundamentado en principios, en normas, que se manifiestan en pautas de conducta. La ética se ocupará más bien de los actos de manera consciente y libre. De esta manera los podrá calificar como morales o inmorales. Estas dos importantes guías del bien actual nos van a determinar para saber lo que es el bien y lo que es el mal. Fundamentalmente, ambas están relacionadas, porque lo ético nos dirá qué es aquello moralmente aceptable y qué es aquello que no lo es.